Hola, bienvenidas a todas las personitas a un nuevo video En este video, como ves es un poco diferente, estoy en otro lado, estoy al final del salón, digamos Y bueno, voy a estar haciendo mi maquillaje para grabar otro video Este video va a ser completamente en español Espero que te guste este de estar aquí más cerquita No te olvides de suscribirte si te gusta mi contenido y darme un like Lo primero que voy a hacer es enseñaros esto Hace mucho que la tengo, lo que no tenía Está aquí Lo que no tenía era un... ¿Cómo se llama? En inglés se llama lighter Un... ¡Ay no me acuerdo! ¿Cómo se llama esto? Un mechero, un mechero Lo que no tenía era mechero Así que, como hoy ya tengo mechero Me hace ilusión Enseñaros cómo suena la velita Mirad qué bien suena Bueno, y eso En este video me voy a estar maquillando El maquillaje que me hago siempre Si te apetece que haga otro video con un maquillaje más elaborado Tengo más videos Pero bueno, me lo puedes pedir igual Que yo encantada Qué bien suena Estoy con la nueva cámara Es una Sony ZV-1 Algo así Bueno, vamos ya con el maquillaje Uy, qué bien se ve Vale Tengo aquí el maletín Os lo enseñaría Pero es que es muy grande Y está abierto Y se me va a caer todo Vale, lo primero que voy a hacer es Me voy a poner el corrector Este de Maybelline No me voy a poner base de maquillaje Porque Ya empiezo a tener la piel seca Hace frío ya aquí en Cataluña Y se me seca un montón Y me salen Pielecitas y me pongo base Me he comprado una del Shane Que es hidratante A ver qué tal Tengo planeado hacer un video Enseñando los productos Y poniéndomelos Tengo aquí el espejo, ¿vale? Entonces voy a estar mirando para abajo Y nada Voy a poner así Me iba a poner pinzas Pero con este flequillo Las pinzas no hacen mucho ¿Veis? Es así No es muy higiénico, la verdad Me pongo aquí un poquito Y aquí otro poquito La verdad que poco más Aquí para darle un poco de luz a la nariz Pero bueno Y con esta esponjita Que está ya para la jubilación La verdad Que me he comprado más en Shane Ya os las enseñaré Me lo voy a difundir Difundir No sé La verdad que tengo un lío Con el inglés Y con el catalán A ver, yo no veo muy bien Porque el espejo está lejos Y no llevo las gafas Así que perdonadme Si me dejo algún trozo Sin maquillar Y bueno Os voy a contar un poco de mi día Ya que nunca lo hago Siempre lo hago en directo Y digo Voy a hacerlo por aquí también Pues nada Hoy la verdad que me he despertado Un poco tarde Porque ayer me fui Como a las dos y media A dormir Y quería dormir Mínimo siete horas Creo que me he despertado A las Diez y cuarto Y bueno Entonces me he puesto a hacer Cosas en el ordenador Como siempre Con mi café Que como yo trabajo En el ordenador Estudio en el ordenador Y todo Me tiro horas allí Y nada Pues con el café Dos horas Siempre 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 El café Me dura dos horas Y bueno Me he puesto a hacer Cosas en el ordenador Como os he dicho He subido Un nuevo peluche A mi tienda De Etsy Siempre Subo Los resubidos Del directo anterior En mi otro canal ¿Qué más has hecho? Ah Bueno También tengo Tengo un directo especial Mañana o sea Sábado Sábado Día once Y me he estado Preparando Unas cositas Del directo Mañana tengo Que ir a comprar Globus Que no se me olvide Vale Dejamos ya El corrector Y voy a por el Pronteador 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 Perdonad Los ruidos De mi silla Es una silla De madera Suena un montón Cuando me muevo Vale Se me ve muy blanca Pero No tanto O sea No es tanto Ya veréis Bueno El bronceador Que utilizo Es este de aquí Este Chicla El tono Softan Me gusta Pero Esto No es Como un bronceador Esto es Para hacerte O sea No es bronceador Es la otra cosa He tenido que quitarlo De las estrellas Porque si hago así Me dan en la cara Entonces Se apagan Y vuelven Como bronceador Estoy utilizando Este de Chiclam Es el tono Softan En sí No es un bronceador Es un contorno Porque Mucho bronce No te da Me he cogido Otro tono Porque es eso Es que es como Muy Muy marrón Claro Yo creo que es más Para hacerte la forma O sea Hacerte el contorno Pero bronceador No es Entonces Me pongo aquí Por esta altura Siempre que me pongo Este contorno Me viene a la cabeza Os lo prometo Me viene a la cabeza Una tía mía Una hermana de mi madre Que tiene unos pómulos Super marcados De verdad Siempre Este es el primer contorno Que me pongo En mi vida Y siempre pienso Me voy a parecer A mi tía Que tiene los pómulos Super marcados Por cierto Mirad mis uñas Que bonitas Que cute De Shane también Y ahora con esta brocha La voy a difuminar Ya veréis Que no hace mucho Pero bueno Y esto por aquí También Veis Yo noto que Es como que Te hace la cara Más larga Y noto que me parezco Mi tía Ahora lo que voy a hacer Es que con Este mismo Contorno O abronceador Con una brochita Más fina Esta de aquí Cojo un poco Y me hago así Como la forma De la nariz Ay es que no veo No veo nada No sé si me lo estoy haciendo Ya lo veré Cuando lo edite Ah mira Si Tengo el pelo Como muy rebelde Y Por aquí Y con la misma brocha De antes Pues Lo difumino Y ahora pues Con esta brocha Lo difumino Y bueno Y después He comido Espaguetis A la carbonara Y Luego He visto un poco Del drama Que estoy viendo ahora Es el de un amor Predestinado Me gusta Pero El tema del hechizo No me acaba de Me gusta cuando es más natural No sé Cuando es algo natural Bueno No voy a hacer spoiler El último que me vi Fue el de Tona Buah Como me gustó ese drama Me encantó Me encantó Me encantó Y Después He ido a comprar Unas cositas Para el fin de semana Y que ilusión Estaba todo lleno De polvorones Y de turrones Y me he cogido Unos cuantos polvorones Vale Ahora me voy a coger Este colorete De Shane También Que me he cogido Otro Shane Porque este No me acaba de Me deja la piel Muy seca Y es el Spring Blossom Cheeky Color Gem Color Gem Y con esta brocha Que esta La brocha Esta es la brocha Del colorete Por mucho que la limpie Cojo un poquito Y A ver Que no veo mucho Y me lo pongo por aquí Antes me lo ponía En los mofletes Pero desde que probé De ponérmelo por aquí Solo Me gusta mucho Me gusta mucho más Ahora Perdonar ese ruido Es la panadería Parece una farmacia Pero no Es el ruido De la panadería No cierra Hasta las 8 Creo O sea que Aún le queda Porque son las 7 Cuando me mudé Aquí No podía Con este ruido Ahora ya Ni lo escucho Vale ¿Veis? Ahora creo que Con la luz Que he puesto Hoy No se ve mucho Pero bueno Ahí está Y en la nariz Y un poquito Aquí Un poquito Un poquito Y bueno Pues Estoy contenta De cómo está yendo El canal de YouTube Porque Sí que es verdad Que yo lo empecé Hace dos años Pero era como que Nunca encontraba Algo Para Hacer algo Más constante Al inicio Porque trabajaba En otro lado Porque estudiaba Después Porque estudiaba Y estudiaba otra cosa Y estaba con Twitch Después porque hacía calor Y ahora la verdad Que ya llevo un tiempo Subiendo un video por semana Y voy a intentar Dos por semana Pero bueno A veces se me puede complicar Un poco Pero me gusta Me gusta el resultado No me refiero al resultado Que me puede dar a mí Con tema números Sino el resultado Y los videos Cómo quedan Si os gustan Si no Los comentarios Y tal Entonces pues Muchas gracias Por estar Vale Ahora voy a coger Estos polvos Antes he utilizado Unos de NYX En verano Pero es que Me resecan Me resecan Muchísimo Así que he vuelto A los de Belle Que en Shane He pedido otros Estos rosas Tan famosos Y con esta borla Está un poco sucia Voy a coger Y me voy a poner Aquí Y lo mismo Un poco por aquí Aquí Que es donde Más brillo Pero ya está En verano Si que brillo Mucho más Pero ahora no Ah por cierto Son los Ultra Blue Ring Powder De Belle En el tono Sweet Pastel El número uno Vale El siguiente paso Va a ser el colorete Pero el colorete En polvo Me encanta Me encanta Este de Mercadona Mercadona Es una tienda De Bueno Es un supermercado Que se vende Que está aquí en España Y tiene su propia Marca de cosméticos Y es la de Teleplus Y bueno Hace muy buen maquillaje A ver A ver A ver cómo abro yo esto Las uñas No puedo Vale ya está No os diré Cómo lo he hecho Y bueno Este es el Perdón Les pego Este es el colorete Como veis Está bastante gastado Y con esta brocha Y con esta brocha Que es la brocha Del colorete En polvo Me voy a poner En la nariz Y lo mismo de antes A lo mejor lo bajo Un poquito más Pero nada Muy poco Igual No sé cómo se ve Porque es eso No lleva las gafas Vale No sé si No sé si se ve Como No sé si se ve Como que lleva Mucho colorete Porque no veo Pero igualmente Sí Me maquillo Con mucho colorete O sea Es algo normal En mí Una vez Puesto el colorete Pasamos al Eyeliner Utilizo Este de NYX Este Que a ver si he enfocado Ay es que aún No sé muy bien Cómo va No quiero enfocar Ahora Utilizo esta de NYX Pero es que ahora Se me La punta Se ha abierto mucho Y ya no es fina Entonces bueno Con el pedido de Shein Me va a llevar otro ¿Veis? Ahí está Y a ver Cómo me sale Hacerme el eyeliner Aquí No lo sé Porque siempre que lo grabo Me sale mal Me voy a centrar ¿Veis? Es que ya no es fina la línea Es muy gordo Es muy gordo Es muy gordo Bueno Bueno Así ha quedado Ha quedado bien Y ahora a ver el otro Vale Es que queda muy gorda la línea Es que no sé qué le ha pasado Que de repente Ha ido Bueno Bueno Intento hacer un trazo fino Y de repente Pum No es de mis favoritos Pero lo voy a dejar así Porque si no Tendría que ir al baño Y Volverme a lo hacer Y todo Y Vale El siguiente paso Es la máscara de pestañas Yo utilizo esta de Maybelline La Sealed Sensational No es la waterproof Y la verdad que con este eyeliner Pues poco se van a ver Las pestañas Pero bueno Es que me pasó Qué ganas de que me llegue el nuevo Porque Los eyeliners me están saliendo fatal Cuando yo sé hacérmelo A ver Lo de abajo Vale 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 El siguiente paso va a ser el iluminador Perdonarme por cómo está Está fatal Pero fatal Este es el iluminador Aquí había un bronceador Y aquí un colorete Pero bueno Otro de Shein Viene en camino Me pongo aquí En la nariz Voy a poner un poquito Por aquí dentro Pero este No me suelo poner nada A veces me pongo iluminador O una sombra Con brillo Y por aquí Ahí está Y un poco aquí En el arco de cupido Vale Ahora Una cosa que antes No me hacía Pero ahora Como tengo el flequillo Tan cortito Pues La ceja se ve mucho Así que con este De NYX Que tiene aquí El El lápiz Bueno Aquí la brocha Esta Y aquí el lápiz Que no utilizo Me voy a peinar Las cejas Para arriba El efecto De este Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? O sea Con los nombres Y ahora Con Este producto De Essence Ah Efecto laminado Me las voy a fijar Nada Las hago un poquito así Tiene un poco de color Así que está bien Mis cejas Cada una Súper diferente Del pal Es que no No se parecen mucho O sea Si te fijas bien Mejor vosotros No lo oís Pero yo sí El último paso Será el labial No sé dónde está El que yo siempre utilizo Así que me voy a poner otro Bueno Me voy a poner este Que tiene más años Que yo que sé Este mi evening También No tiene ni letra Ni nada ya Ni el tono Y me voy a poner Un poquito solo Voy a ver Aquí en el centro No Aquí lo más Y ya estaría En verdad pues Ya estaría El maquillaje Y ya estaría Espero que os haya gustado El vídeo No te olvides de suscribirte Y darme like Así yo sé Que quieres más vídeos así También me puedes dejar En comentarios Lo que tú quieras Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao